Queridos reyes magos, reyes magos, sus majestades, los que repartir regalos y no balazos de elefantes, entiende. Esta es mi carta de reyes para este 2014. Una carta en la que, por cierto, no os voy a pedir ni un regalo ni un deseo. Os voy a pedir un favor, eso sí, un favor de los grandes, de los gordos y de los difíciles de cumplir. Llevaos de una puñetera vez de este país, que a partir de ahora vamos a bautizar como marca España, a los políticos que nos están tocando los cojones. ¿Que a qué políticos me refiero? Coño, pues a los de siempre, a los de siempre, a los que son capaces de, incluso en navidades, acabar, ahogar, terminar con la ilusión de toda la gente que vive en este país, con leyes como las que voy a leer a continuación, y ojo, que cito textualmente. Tal y como aparece publicado oficialmente en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, de fecha de 26 de noviembre de 2013, y mientras la mayoría de españoles disfrutaba de las fiestas de navidad, el Partido Popular ha incluido una enmienda que establece que las personas desempleadas y sin derecho a prestación ni subsidio de desempleo perderán el derecho a la sanidad pública española si están tres meses fuera del Estado español. Ole tus cojones. Esta medida obligará a todos los que hayan abandonado el país en busca de una mejor suerte a contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o a renunciar directamente a la atención médica. Muy bien. También una vez retornen al país estarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo, ya que, una vez pasados 90 días desde su marcha, serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país. Plas, plas, plas. Como diciendo, bravo, como diciendo, muy bien. Y acaba la cosa diciendo. Tras estas enmiendas, aprobadas con la mayoría absoluta del Partido Popular, se darán de baja de la seguridad social cientos de miles de inmigrantes españoles que han salido del país para encontrar un trabajo en el extranjero, forzados por los altos niveles de desempleo, y cuando regresen, si es que lo hacen, se encontrarán con la necesidad de contratar un seguro médico privado. ¿Qué tipo de españoles son estos que se van? Hombre, pues los que están nadando en la abundancia, los que están nadando en el disfrute y los que lo hacen para vivir una aventura y divertirse mucho. Pues no exactamente. Son el tipo de personas que después de haber consumido dos años de su paro, se van a otro país dejando aquí su familia para intentar poder pagar las facturas que les quedan pendientes aquí. O el tipo de jóvenes que se van a estudiar al extranjero porque, no nos engañemos, el tipo de becas que hay en este país son una puta mierda. Ah, o espera, igual otro tipo de jóvenes, ¿eh? Ese tipo de jóvenes que estudian 317 años y que cuando acaban su vigésimo primer o vigésimo segundo máster, de repente dicen, coño, ¿qué dónde está el trabajo? ¿Lo has visto tú? Pues yo tampoco. O que no sea para abortar o para encontrar una vivienda asequible. O a encontrar una hipoteca con un banco que no le estime, como por cierto unos bancos como los que rescatasteis aquí. Eso sí, ojo, con nuestro dinero. Hola, soy Bankia, feliz Navidad. O a uno de los paraíseis fiscales, a ver si resulta que hay suerte y se encuentran o con los sobres de Bárcenas o con la calderilla de Urdangarín o con el dinerazo, eso sí, de Félix Millet. O incluso ese tipo de gente loca y tan sana que decide practicar deporte en lugares públicos que, como sabéis, aquí con la ley de protección ciudadana está prohibido y te pueden multar. Así que, ¿sabéis qué? Me parece que esta carta ya no va a los reyes magos. Esta carta va para vosotros, para los putos amos de este país. O al menos, políticos, esto es lo que os creéis o lo que os hemos dejado creer. ¿Por qué no cogéis vosotros, eh? Y os vais estos 90 días a ver qué pasa con vuestra sanidad pública. Y si os cogéis estas vacaciones tan merecidas, tan ganadas y tan trabajadas, que sea, por favor, con un billete de Ryanair. A ver si esta vez vamos a tener suerte. Ah, y eso sí, felices reyes majos para todos. Eso sí, a los que los merezcáis. A los que no, a tomar por saco.